Y nos vamos a Miami, al lugar de la tragedia, para conocer el trabajo de argentinos que realizan un trabajo de voluntariado allí en la zona de Surfside. El dato periodístico, Julia, a esta hora, bueno, es el... hallaron tres cuerpos entre los escombros, este derrumbe tremendo tras la demolición de los restos del condominio. Vamos a hablar con Julieta y Tania, voluntarias desde Miami, argentinos, en Miami, unidos, como voluntarios para ayudar a las víctimas del derrumbe. Muy bien, le damos la bienvenida aquí en Teliario Federal. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes. Muy bien, bueno. Estamos bien, estábamos contentos de que nos den el espacio para contar un poquito acerca de nosotros. Tania nos prestó el internet y la casa y es parte también del equipo de voluntarios. Ella es cordobesa, de casualidad. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, realmente... ¿Y con la boca? Así es, poner en palabras, bueno, este gran gesto que han tenido muchos argentinos como ustedes, de sumarse a un trabajo de voluntariado allí en la zona de la tragedia, asistiendo a rescatistas, a familias que han sido víctimas de esta tragedia, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden sumarse a este grupo, Julieta y Tania? Bueno, nosotros, yo por lo menos estoy muy cerca de todo esto. Estamos a tres edificios nomás, el edificio que colapsó. Y en principio, bueno, nadie entendía qué era lo que pasaba. Yo particularmente me sentía que no podía seguir sin hacer nada. Y bueno, como todo humano que pasa por una tragedia, sentí la necesidad de poder ayudar. Y ahí es que me acerqué al Community Center y se formó la organización de lo que es... Strong for Southside. Strong for Southside. Y a partir de ahí se reunió mucha gente de toda Latinoamérica y todo el que quiera ayudar para poder ayudar, ya sea a la policía, los bomberos y también, bueno, muchos también de los familiares que están ahí. Claro. ¿Cuál es el clima social que se vive allí? ¿Están conmovidos, me imagino, por todo lo que ha pasado? ¿Cómo está asimilando la comunidad este tremendo golpe que se ha tenido hace unos días? Yo creo que realmente nadie logró todavía digerir y poner en palabras lo que estamos viviendo, tanto como todos los familiares de los afectados, como todos los voluntarios. Es un proceso. Nosotros en este momento tratamos de ayudar y tratamos de ser, ¿cómo se diría?, de transmitir la mayor cantidad de paz que podemos. Pero es algo que nos mueve y nos afecta a todos en todos los sentidos también. Me imagino. Yo creo que se siente también mucho un clima de adrenal y de constante movimiento. Como que tenemos constantemente la necesidad de ayudar, de apoyar, de escuchar y de ver en qué somos útiles, más que nada. Nosotros estamos, por ejemplo, somos los que le llevamos a los rescatistas la comida, el agua. Nosotros le hacemos más de 3.000 comidas al día. Yo le había preguntado antes a Tania qué era lo que ella hacía y ella me dice, bueno, un día hice esto, el otro día estuve en la cocina, el otro día llevé agua. Y nada, ese es nuestro rol más que nada, ayudar a todas las personas que vienen, así sean voluntarios, porque también tenemos algunos voluntarios que tienen alguna conexión con el tema del derrumbe. Entonces tratamos de ayudar y abrazar, por así decirlo, de la mejor manera posible con las herramientas que tenemos. Claro, contener, por sobre todas las cosas, ante semejante tragedia y desastre, me imagino. Además de estar en una situación, bueno, con una alerta de huracán, con tormentas eléctricas, con ráfagas de viento, que me imagino que todo esto dificulta muchísimo, enormemente el trabajo de los rescatistas y también de ustedes los voluntarios, ¿no, Julieta? Sí, sí, el clima a veces pone un poco de dificultades, porque ahora, por ejemplo, está lloviendo, hay viento, hay gente que quisiera venir, pero no puede venir porque no tiene cómo acceder por el tema de la lluvia. Pero bueno, gracias a Dios, bajó de ser un huracán a ser una tormenta tropical, entonces lo que vamos a tener son algunas ráfagas de vientos y lluvias. Pero bueno, nosotros no vamos a parar, nosotros estamos con los ponchos, como se diría acá, con los pilotos y seguimos, así llueva, truene, lo que sea, nosotros tenemos que cumplir un rol que es ayudar a la comunidad lo más posible, que por eso en realidad estamos todos acá, porque nos gusta ayudar y no importa cuál sea la situación, nosotros vamos a seguir estando acá. Chicas, ¿cómo queda la situación del lugar, de la zona de desastre allí donde se produjo el derrumbe, la posterior demolición hace unas horas? ¿Cómo sigue la actividad allí? Allí solamente van a empezar a trabajar a través con herramientas mecánicas y se abandona el trabajo, obviamente, de lo que estaba previsto como rescates, ¿cambia un poco la estructura del trabajo? Según lo que yo tengo entendido, la operación de rescate sigue todavía activa, es decir, ahora, sí tengo entendido de que si en caso de que haya tormenta eléctrica, tienen que parar por media hora por ley, pero hasta ahora todo sigue funcionando y todos los rescatistas siguen haciendo su labor. Y las familias en casa de contención, ¿no? Con respecto a las familias, están más que nada en otros lugares, ellas están y tienen todo un servicio que se encarga de ellos, servicios de diferentes departamentos del Estado, uno de ellos sería FIMA, después tienen el Dictine Advocated, son diferentes organizaciones que se encargan de contener y darle apoyo moral. Nosotros también tenemos algunos en nuestro centro, pero más que nada nosotros no estamos tanto en contacto, a no ser que tengamos un conocido que nos haya salido por casualidad tener contacto con algún familiar, no tenemos tanto, por así decir. ¿Cómo surgió, cómo se generó este grupo Strong for Surfside al que ustedes se sumaron? Bueno, primero llegó Joseph Esbuluni, que es un muchacho israelí, que llegó al Community Center y contactó con la asociación Yadidim, que Yadidim significa amigos. Bueno, se juntaron dos personas, después tres y así se hizo como una especie de hashtag de Strong for Surfside y nada, o sea, en un movimiento, tenemos gente de todas las nacionalidades, gente de todas las edades, tenemos niños de 9 hasta 80 años, tenemos de todas las edades, de todas las naciones, gente que habla diferentes idiomas, nada, tengo que aclarar que los niños que están acá pueden venir a voluntariarse siempre y cuando estén con un mayor con ellos, pero todo aquel que vino a estudiar es bienvenido. ¿Cómo fue, Julieta y Tania, el momento de la demolición? Sabemos que estaba vallado, que estaba bastante controlado, pero ¿cómo fue vivirlo allí? ¿Cómo fueron los momentos previos? ¿Qué es lo que pasaba con la gente? ¿Las expectativas? Bueno, yo particularmente, como te digo, estoy a tres edificios, entonces soy en una zona en la que siempre hay muchos policías, donde están los bomberos y todo, a las 7 de la tarde, el derrumbe, digamos, del edificio fue a las 10 y media, a las 7 de la tarde ellos no dejaron estar la gente ni en la playa, obviamente ya al frente del edificio ya nunca se pudo estar, pero tampoco cerca y nos mandaron a que cada uno vaya a su departamento, obviamente la gente muy inquieta de saber qué iba a pasar, porque nada, se dan muchas preguntas de, bueno, qué pasó con las pertenencias que tenían adentro, y derrumbes, cómo se va a proceder a seguir intentando buscar a las personas. Claro, realmente, ¿no? Sí, sí, una situación dramática, por cierto. Julieta y Tania, ¿crece en la zona esa sensación de inseguridad, de no saber cuán seguro se está dentro de su casa? Eso, nosotros por lo menos acá dentro del edificio ya nos comunicaron de que hicieron los controles en todos los edificios, si no, yo creo que no nos dejarían estar dentro de los edificios, pero ya se hicieron como los controles para poder estar acá, y la verdad que yo creo que es, digamos, uno de los lugares más seguros, porque por lo menos el control ya está hecho. Claro. Hay algunos chicos que sí eligieron por voluntad propia evacuar, pero no era que se eligió una orden para que evacúen. Hay personas que necesitaban por el polvo, hay gente que es asmática, que tiene problemas respiratorios, que se tuvieron que ir por todo el problema que pasó en el derrumbe, ¿no? Muy bien. Bueno, Julieta y Tania, gracias por el contacto. Muchísimas gracias, así es, por compartir la experiencia, ¿no?, de este gran trabajo que están llevando adelante, de este voluntariado que nos enorgullece a todos los argentinos, bueno, con ustedes, nuestras representantes allí, ¿no?, de alguna manera. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. Por favor. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.